hola hola mis bonitos bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a preparar arroz con camarones y esto es lo que vamos a necesitar obviamente una libra de camarones achote perejil salsa de soya albergita una cebolla un pimiento verde uno rojo zanahoria tres dientes de ajo comino las sales al gusto y obviamente arroz estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para el plato del día de hoy arroz con camarones así que vamos con la preparación aquí ya previamente estoy cocinando la cáscara de camarón con un pedazo de pimiento ajo cebolla y perejil esta agua la vamos a hacer para el fondo y cocinar el arroz y pueda darle el sabor exquisito aquí tenemos el arroz ya previamente lavado le vamos a proceder a echar lo que es el fondo que hemos preparado para que se le concentre el sabor a lo que es el arroz lo vamos a mover y mientras tanto que se vaya cocinando vamos a hacer el relleno o el preparado del camarón aquí ya tenemos ya la cebolla picada la vamos a sofreír con un poquito de achiote le vamos a poner lo que los dientes de ajo ya picado comino y lo vamos a mezclar hasta que se sofría ya una vez bien sofrido vamos a seguir con el siguiente paso una vez que ya hayamos llegado a este punto vamos a proceder a echar el resto de ingredientes aquí previamente que tengo picado lo que es el pimiento rojo y verde lo ponemos también le vamos a poner lo que es la zanahoria que la tengo rallada en tiritas largas vamos a proceder también a poner la albergita y aquí también le ponemos lo que es la salsa de soya aquí también podemos ponerle ya un poquito de sal para que ya vaya cogiendo sabor nuestro refrito lo vamos a coger a mezclar todo para que ya los sabores se vayan adhiriendo y comienza a cocinar nuestros ingredientes una vez que ya estamos en este punto como lo ven aquí aquí le vamos a poner también un poco del fondo de la cáscara de camarón que habíamos dejado y le vamos a proceder a poner aquí también aquí vamos a poner ya también nuestros camarones recuerden que los camarones ya se cocina rápido entre 3 y 5 minutos este es fácil y rápido cocción una vez que ya lleguemos a este punto ya nuestro refrito ya está listo para mezclarlo con nuestro arroz y proceder a hacer el siguiente paso miren como ya está ha quedado sabroso aquí comenzamos a poner nuestro arroz aquí ya depende de cada uno si ustedes quieren mezclarlo aquí mismo en la misma recipiente o en bol que tenemos o lo podemos poner también en nuestra olla de arroz que estábamos antes aquí lo hemos mezclado muy bien y así es como va quedando nuestro arroz con camarones le procedemos a echar el perejil bien picado y así es como va quedando y como quedó nuestro arroz como en camarones mire cómo nos quedó muy rico sabroso exquisito fácil rápido y económico y sobre todo fácil de preparar nuestro plato de arroz bueno es muy bonito hasta una próxima espero les guste mi vídeo y se suscriban a mi canal chau hasta una próxima mis bonitos